Buen día, bienvenido a la aula de la lengua portuguesa. Vamos a iniciar la clase del día de ahora con el versículo en el cual esta semana hemos estado hablando acerca del reino de Dios. Reino de Dios. Que lo encontramos en Mateo 6.33. Bueno, este nos dice que lo que en primer lugar hubo reino de Dios. Bueno, cerramos esta semana hablando de la justicia y el reino de Dios, ¿verdad? Como la llave para poder obtener lo que serían aquellas necesidades que surgen en nuestras vidas. Bueno, vamos a dejar esta parte de acá. Vamos a correr un poquito con la clase del día de ahora. Ahora vamos a ir a trabajar un tema que vamos a conocerlo o el nombre, digamos, de este fenómeno es heterosemánticos. Cuando hablamos de heterosemánticos significa que son palabras que, bueno, lo vamos a ver con el español, ¿verdad? Que es, digamos, un idioma un poco más afín al portugués. En donde hay palabras que para nosotros son muy comunes, pero que en portugués posiblemente tengan otro uso. Como hablamos que son hetero, ¿verdad? Significa que tienen el mismo, tienen el mismo significado básicamente entre un idioma y otro. Son pequeños cambios los que vienen. Hay algunas que nos van a parecer curiosas porque para nosotros significan algo muy diferente de lo que significa para el portugués. O quizás nosotros tenemos palabras que se parecen a las palabras del portugués, pero que para nosotros significan una cosa diferente. Bueno, vamos a ir viendo algunas de ellas, pero de paso vamos a ir aprovechando para ver la pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Comenzamos con la primera que en español se nos dice que es sordo. En portugués sería esta palabra que va a sonar como sordo. Y claro, cuando lo escuchamos así, podríamos pensar que se parece a la palabra sordo del español, pero no se escribiría igual. Habría un ligero cambio, pero se escucharía similar. Entonces, vamos a ir buscando cada una de estas. Vamos a auxiliarnos de weichonari. Y vamos a ir viendo de una sola vez características de la pronunciación. En este caso, pues tendríamos ya ere gutural. Y aquel fenómeno que hemos dicho que las o al final de las palabras en portugués se convierten en u. Entonces, esa podríamos hacerla bien con la jota o con la ere gutural. Ante este fenómeno ya hemos aclarado que resulta quizás un poco más conveniente trabajarlo con ese sonido de hacha aspirada para el portugués. Pero, en todo caso, pues estamos ante un sonido que nos resultará ya común en términos de sordo. Y claro, si se parece a lo que en español decimos nosotros un zurdo, lo que sucede es que en español debería ser pronunciado diferente. Por lo menos en castellano se pronuncia bastante diferente. Pero, como nosotros no hacemos diferencia entre s y z, es donde lo escuchamos similar. Entonces, esto es lo que significa sordo para nosotros, pero en portugués suena a stout. Y claro, cuando lo escuchamos pensaríamos que suena a otra palabra del español o que se parece a otro. Bien. Vamos a la siguiente. Nosotros tenemos lo que le decimos un cachor. Vamos a ir a ver la pronunciación de esta. Voy a buscarla por acá. Es de las que llevan LH. Y tendríamos la pronunciación con una... Vamos a ponerla acá a la par. Bien. Decimos que esta pronunciación que se encuentra aquí es precisamente para... Es un tipo de L que en el alfabeto fonético internacional suena como una ya. Como una doble L más o menos. Diríamos acá... En este caso. Bueno, ese sería para un cachorro. Pero aquí es donde viene la parte curiosa. Y es que si... Bueno. Nos estamos refiriendo a cuando los canes son todavía pequeños. Todavía se están desarrollando. Pero ahora tenemos nosotros la palabra perro cuando ya el animal ya ha crecido. Y resulta que en el portugués tenemos la palabra como cachorro. Se ve igual. Se escribe igual que en el español. Pero, claro, va a haber una pronunciación diferente. Para comenzar, ponerle atención que termina en off. Y vamos a tomar esta que está acá. Aquí tendríamos lo que vendría siendo heterosemante. Claro, nos dicen acá que habrían dos sentidos en los cuales se puede utilizar la palabra para referirse a cuando están pequeños o cuando ya han crecido un poco más. Entonces, tendríamos esas dos connotaciones. Y aquí nos dan también los usos dependiendo de la zona, ¿verdad? Donde estemos para el mismo. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí tendríamos esta que prácticamente quedaría como bastante parecida a la pronunciación. Con la diferencia de que lleva un sonido de ca, luego lleva una sh, ch, 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 ch. Y en el Jimin, al final, diríamos hu, ch, 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 ch. Palabra que termina con ho, que se prononcia con u. Bueno. Vamos a otra interesante. Tenemos cepillo en español. y en portugués vemos esta que pareciera a la palabra escoba del español con la diferencia que va con la V en español lo ponemos así pero en portugués nos están diciendo que es así en primer lugar ponerle atención a la ES que siempre tiene como dos pronunciaciones que la podemos hacer como IS o como ES vamos a quedarnos con la pronunciación digamos de la IS quizás es la que suena diferente al español y sería ESCOBA ESCOBA en este caso no se refiere a la escoba del español se refiere realmente a un cepillo entonces ahí vendría siendo la parte del heterosemántico en esta verdad vamos a escuchar parecida al español como ESCOBA pero en realidad es un cepillo ahora tenemos la del español ESCOBA que es propiamente la la el el que nosotros le llamamos ESCOBA con B no con la V y vamos a encontrar una palabra que la vamos a ir a buscar ahorita que si la vemos así cualquiera diría que esa palabra es como o o pareciera leerse como basura pareciera leerse así y si nos quedásemos con la primera impresión pensaríamos que corresponde a la basura del español pero no esa es diferente esa tenemos acá dos pronunciaciones me voy a quedar con esa de la U de la U corta para el el ejemplo y nos quedaría así como basura esta se puede omitir el sonido de la U puede sonar a basura o puede sonar a basura y claro esta sí es lo que nosotros llamamos la ESCOBA y claro al escuchar basura podríamos pensar que se refiere a la palabra basura del español pero es diferente a esto es a lo que nos referimos con heterosemánticos son palabras que son parecidas que tienen algo en común pero en términos de los significados es decir el correspondiente a cada uno de ellos vemos que el significado es una cosa pero podríamos encontrar algunas palabras que suenan parecidas en el español que significan otra esa es interesante porque es una frase o sea nosotros le decimos el comedor en inglés es lo que normalmente se le llama el dining room o sea de ahí viene la idea es el lugar en donde se come en la casa donde se toman los alimentos en portugués tenemos esa y vamos a ver vamos a esta no recuerdo si la vamos a encontrar así completa pero si no la vamos a ir viendo por por partes vamos a ver bueno no aparece la pronunciación pero si está la definición aquí nos dice literalmente un room of dining vamos a ir abriendo una por una vamos a ver primero lo de que es de esas palabras que tienen dos letras en donde por lo general la segunda letra la vamos a ver con una a media en el caso del portugués vamos a ir acá bien vamos a usar esta vamos a ir armando ahí tendríamos sala sala bueno la de la de el de en portugués ya sabemos que suena como una especie de e y una i y y vamos a ir a buscar nada más para sacar el ponema de lo que vendría siendo el sonido de la y y y sala y sala y y por último tendríamos lo de llentar que eso pues tiene que ver con el comer a ver tenemos ya sea con pronunciación de ere gutural o la típica que ya hemos dicho que es más común con el sonido digamos h cualquier cualquiera de estos es válido solo debemos recordar que si no lo hago con la ere gutural lo hago entonces con la esa h aspirada para que suene a ah ah yes sala y jentak sala y jentak eso sería literalmente en portugués es como la sería si lo tradujéssemos sería como la sala de comer algo así o la sala para comer algo así bien vamos a esa que nosotros le decimos a estos cubiertos recordemos que el término quizás de cubiertos para nosotros viene del área digamos de de la de la parte de los de la de la hostelería verdad en donde normalmente el tenedor la cuchara el el cuchillo que se suele utilizar se le dice cubiertos en español porque se suelen envolver se suelen cubrir con una servilleta ya sea de papel o de tela este y de ahí es donde nos viene ese término verdad de cubiertos aquí no está así en plural pero si la podemos hallar en singular y a partir del singular sacar el el plural entonces acá tendríamos la pronunciación con ere cultural o bien con el sonido de la h pero con esa y tallar tallar ese sería el el sonido digamos en singular pero como lo queremos en plural ya que ahí aparece en plural podemos agregarle la er por acá y nos quedaría como tallares 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 aquí es donde se nos hace como la la parte de que bueno existe taller que ya lo vamos a ver más abajo para nosotros existe la palabra taller que es un concepto diferente esto suena a talle tallares tallares vendría siendo pues el juego que nosotros normalmente le llamamos cubierto al tenedor el cuchillo y a veces escuchar bueno vamos ahora a este en español tenemos escritorio en portugués es vamos a ir a buscar acá la palabra pues es un poquito parecida no es igual es un poquito parecida es de las que comienzan con es todas las palabras que comienzan con es pueden hacerse como es o como es en mi caso particular quizás para distinguirla y que suene más como portugués porque si no suena bastante parecido al español prefiero utilizar la de is el sonido is en el portugués europeo casi siempre estas palabras suenan a is is en vez de sonar a es tienen esa peculiaridad bueno aquí tendríamos is libanina is libanina o lo podemos hacer también con el sonido de una jota al final en vez de una un escriban mismo con una jota bueno y la última nosotros le decimos taller pero en portugués se dice oficina para nosotros una oficina es algo muy diferente entonces en este caso es otra de esas palabras verdad verdad que pues se escriben igual pero su significado es muy diferente entonces tenemos acá ese sería vamos a regresar entonces a nuestro documento y vamos a agregar que sería oficina oficina bueno vamos entonces a practicar con esta lámina verdad estas palabras de heterosemánticos vamos a ir diciendo bueno vamos a practicar me indica si podemos participar Paul con la pronunciación de estas palabras de los heterosemánticos adelante Paul me indica si puedo participar en el día de ahora no bueno lo dejamos pendiente no hay problema si no hay en casita trate de practicar me puede enviar un audio si gusta también verdad si ahorita tiene algún problemita me lo puede enviar después de la clase para escuchar su pronunciación verdad y ver que la estemos haciendo de acuerdo a lo que hemos ido viendo en clase entonces tendríamos ahí estas palabras ok tiene problemita no se preocupe si puede tome tome nota digamos de lo que hemos visto le vamos a tomar una capturita para enviársela y me la puede enviar en una nota de audio nada más para escuchar su pronunciación y dar ahí a fe de la práctica que hemos estado haciendo entonces qué serían los los heterosemánticos bueno en en sí son palabras que tienen un significado similar pero que posiblemente su pronunciación o corresponda a otra palabra parecida en nuestro video lo de hétero viene de que son similares en términos de su significado por ejemplo la primera si decimos sordo en español eso equivale a sordo en portugués significa que esto tienen el mismo significado es casi como la traducción por así decir pero se le llama que son heterosemánticos en el sentido de que hay palabras dentro del idioma portugués o dentro del idioma español como es la comparativa entre ambos que suenan parecido o se se escriben a veces igual que otra pero que en el otro idioma tienen un significado muy diferente eso es lo que andamos y que a veces podríamos confundirnos porque por ejemplo si nosotros escuchamos a un brasileño decir algo como taller inmediatamente nosotros vamos a pensar en la palabra taller nuestra mientras que si lo escuchamos decir algo como escoba nosotros vamos a pensar que está hablando de una escoba cuando está hablando de un cepillo entonces son las cosas que hay que ir viendo ya que estos idiomas pues recordemos que buena base de las palabras o de su o del vocabulario viene del heredado del latín y de ahí es donde hay ciertas semejanzas pero también hay ciertas diferencias bueno nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora vamos a despedirnos vamos a decir chao hasta luego